Lo que también está haciendo grande a este medio maratón de Valencia son las historias que hay alrededor de él todo lo que ocurre por primera vez hemos tenido a tres principiantes que nos han contado cómo lo están preparando además con historias de superación tremendas y yo enseguida os voy a presentar a alguien a quien conozco ya desde hace mucho tiempo que está viviendo momentos bonitos porque el Levante está bastante mejor que cuando yo lo conocí porque cuando yo lo conocí estaba en segunda B y no tenía a Morales ni a Roger pero os quiero contar su historia porque si nos decía Ana antes que a través de las redes sociales tú puedes ayudar a otros y puedes hacer que otros te ayuden creo que hay gente que cada vez más se da cuenta de que es ahí donde está la fuerza en el colectivo en lo que nos decía Raquel Landín también en estar en un equipo en estar rodeado de personas que hacen lo mismo que tú y en tener la posibilidad de superarte que es algo que el running te permite hacer y que este medio maratón seguro es el ideal para poder hacerlo os voy a presentar a Miguel Domenech Junior porque su padre es el senior y a Miguel Domenech Junior Junior uno va a correr y el otro no pero vamos a empezar con un nene que viene acompañado a su padre que ya va vestido de Valencia Ciudad del Running y que también es del Levante porque no podía ser de otra forma en casa Miguel ¿cómo estás? bien ¿bien? sí ¿y qué me cuentas? nada ¿tu padre está muy pesado con eso de correr? no pues no había corrido nunca y de repente se ha puesto a correr ¿todo eso cómo lo has visto en casa? está bien ¿has corrido con él o no? sí ¿sí? y vas más rápido que él seguro claro más rápido que casi todo el equipo madre mía ¿y cuándo debemos correr a ti el medio maratón entonces? pues yo no lo sé no te dejan aún ¿no? no pues yo creo que en tres o cuatro añitos igual lo tenemos ahí en las pistas en las pistas no, no, no se puede correr el medio maratón todavía a su edad pero su padre ha tenido que pasar muchos años hasta que se decidiera a hacer deporte y a correr una persona que ha trabajado en muchos sitios y que ha tenido un nivel de sedentarismo alto y que ha tenido que pasar varias veces por el quirófano y que ahora mismo lo único que le ilusiona más que sus hijos es correr y también diría darles la chapa a la gente con la que entrena cada día y si no lo han echado todavía del equipo es porque le tienen aprecio Miguel Domènech ¿cómo estás amigo? muy buenas muy buenas David ¿cuánto tiempo hace que tú y yo no hablábamos en una radio? años vamos a dejarlo años años no voy a hacer más declaraciones al respecto de nuestro aspecto sí Miguel yo quería traerte aquí aparte de porque somos amigos porque creo que el medio maratón como decía son historias y tu historia es especialmente fuerte por todo lo que has tenido que pasar hasta darte cuenta de que has encontrado una serie de personas y una actividad que a ti te ha cambiado la vida literalmente literalmente entonces me gustaría empezar por el principio y me gustaría que presentaras un poco quién eres qué es lo que hacías antes y qué te ha llevado a estar donde estamos hoy ahora ya recogido el dorsal y volviendo a pensar en tomar la salida de un medio maratón como el de Valencia nada mi historia es una vida muy sedentaria durante muchos muchos años y y la salud y pues bueno lo que pasa vas van pasando cosas van pasando superaciones operaciones salen bien salen mal vuelves a quirófano vuelven a salir medio bien ¿cuántas veces has pasado por quirófano? varias vamos a dejarlo en varias varias vale vamos a dejarlas en varias y debo de volver a pasar por quirófano otra vez a la espera a volver a pasar pero al día que te levantas y dices quejarse no sigo para nada esto no no avanza esto no no me lleva a nada y hay gente y además en el levante hay gente con verdaderos problemas y están haciendo deporte y van y son unos campeones la sección de discapacidad intelectual del levante no solo es una de las mejores de España que da igual que sea la mejor o no porque ellos afortunadamente no compiten sino que dan ejemplo pero ha sido el levante Unión Deportiva que es un club con unos valores sensacionales el que ha conseguido que estemos hablando de una liga genuín de equipos con discapacidad intelectual cuando eso antes era una quimera absoluta ¿no? ¿quién pensaba? y de verlos a ellos me imagino que tú también te animas te animas ves y son superaciones de superar vale y nada y empecé a andar como el que hace senderismo el que sale a pasear con el perro y encontré un club un club puedes hablar de ellos vale el club se llama Redolab hemos hablado con José Antonio hace nada así que lo tenemos controlado vale con Redolab Team un equipo deportivo excelente pero humano extraordinario donde me acogen desde el primer día como uno más sin ningún problema una aceptación y como tú dices si no me han tirado si no te han tirado ya 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 es que me quiere me tiene mucha aprecio y nada un grupo fenomenal donde entrenar con ellos es un alivio y bueno ya ves aquí estoy a una media maratón la crisis de los 40 esto será una crisis temporal estaba pensando este se va a correr dentro de nada se coge un Ferrari si también era la segunda opción no lo tengo lo tengo hecho si con un 580 caballos ahí en Chester allí está si pero no es tuyo no? no no es mío pero bueno has seguido todos los preceptos de la crisis de los 40 perfectamente o sea la tablilla coge la tablilla uno, dos, tres, cuatro y cinco ahí me queda poco ya si te tengo controlado cuando lo dices en casa si obviamente yo entiendo que se alegran porque ven que tú das un paso hacia la salud si pero te creen me apoyan tengo el equipo ha acogido también a la familia me llevo al nene si a las competiciones terminamos tenemos el post carrera donde el nene viene conmigo y lo acogen como uno más del fútbol claro vale y es y es algo que que te ayuda también el que te integra la familia el poderte llevar a a tu hijo ¿no? a tú y viene a los entrenamientos conmigo claro y participa en los entrenamientos y tal y claro eso también ayuda a la hora de me voy a correr tengo una carrera claro eso también que esto también ayuda se percibe de una forma totalmente diferente en la familia cuando tú te vas a correr por tu egoísmo si o cuando te vas a correr con un consenso familiar sabiendo además la familia que eso te sienta bien a ti y le sienta bien a ellos ¿no? de hecho mañana construimos una animación que tiene que coger las medidas del maletero del coche para poderla meter madre mía sí porque el nene se viene en el punto 10 y 15 o sea en el 10 y luego cruza por el puente peatonal al 15 ¿vale? para animar a los que vea claro y a su padre allí estará él claro y eso es un extra o sea eso es el chocarle la mano el verlo ese kilómetro en la ansiedad de llegar y en el recuerdo de haberlo visto ni te enteras eso quien corra que tenga familiares que está animándolo sabe perfectamente lo que le estoy hablando ¿sabes? te quiero preguntar por el día en que eliges Redolat ¿por qué lo haces? y ¿en qué momento piensas voy a estar en un club o en otra gente? porque una cosa es empezar a correr porque quieres tener salud y otra cosa es decir yo necesito que alguien me ayude ¿cómo fue esa decisión? primero porque me lleva ¿vale? me lleva una amiga me lleva allí me presenta vi el primer día a José Antonio Rodal ya lo conocí el primer día me lo presentó una persona fabulosa y veo por las redes sociales se mueve mucho Redolat está en el Face está en muchos sitios y la verdad es que llegas allí y es vamos tardó en el 6 una familia sí un profesional también Redolat Vicente Villalba que está con él también hay un profesional oye me duele esto ¿qué hago? ¿qué no hago? estos ejercicios te llevan unas pautas de ejercicios que luego come esto como lo otro y ya ahí vamos a tener alguna discusión los nutricionistas conmigo tienen ningún problema afortunadamente no subes muchas fotos de lo que comes a Facebook no porque si no te pillarían en más de un renuncio sí pero sí lo cojo y nada y estoy con un grupo pues eso es que como no te vas a encontrar aquí gente del Redolat Team si estáis por todas partes además es mi capitana nada hemos hecho un pequeño grupo dentro del Redolat que los tengo que nombrar o si no me expulsan eso sí se llaman pelochos ¿pelochos? sí vamos con unas pelucas ¿vale? el rollo pelochas no, no te has podido hacer tú una permanente no te ha dado tiempo ¿no? me he hecho el tupé y nada ahí tenemos a la capitana de los pelochos y de ahí estamos un grupito de 4 o 5 muy majos todos y les digo un abrazo a todo a todo el equipo en general y a lo bueno no me conocen ni saben que estoy aquí mira yo tengo a tu nene aquí que tiene 7 años a Miguel y te tengo a ti que te conozco desde hace mucho tiempo yo por lo que conozco a tu padre y a tu madre creo que nunca los has visto vestidos de running en casa no me los imagino ¿vale? entonces entiendo que no había cultura del deporte en la familia pero te quiero preguntar por el el segundo paso Miguel ya te está viendo está yendo contigo sí es uno más sí ya corre sí eh ¿qué hubieras dado tú por a los 7 años tener una educación deportiva como la que está teniendo él solo por verte sin que tú le obligues a hacer nada? yo tuve una educación perfecta no tengo ningún problema me refiero a una educación deportiva de que simplemente tú ves a tus padres hacer deporte y ellos no le dan importancia pero te están educando sin saberlo sí yo creo que a todos los nenes hay que meternos en algún deporte la disciplina el compañerismo el compartir el auxiliarse el estar una piña el no nadie se queda atrás ¿vale? tú no puedes yo me quedo aquí y llegamos todos juntos el formar un equipo eso yo creo que es fundamental en los pequeños ¿vale? el que por lo menos lo conozca sea karate sea natación sea rugby llámame ese deporte en general el llevarlo a que haga algún tipo de deporte en equipo yo creo que es algo fundamental que todos los nenes deberían de conocer luego que vaya baloncesto fútbol el que tenga un hijo sabrá que ese compañerismo esa unión de equipo eso hay que comentar a los pequeños desde que pueden desde que yo tengo aquí el ganó no sé si a ver yo se lo voy a preguntar Miguel a ti aparte de correr ¿qué deporte te gusta? me gusta la natación el karate el fútbol el fútbol ah pues no te vas a aburrir ¿eh? y los practicas todos casi o sea ¿vas a nadar? sí, ¿no? ¿corres? sí ¿jugas al fútbol? sí bien mejor que tu padre seguro sí sí karate haces también? sí madre mía ¿y te da tiempo a todo? sí ¿te da tiempo a todo? sí ¿sí? muy bien ¿y cuando ves a papá correr? sí ¿cómo lo ves? lo vemos emocionado con sus amigos hablando y todo eso con sus amigos hablando por supuesto eso ya te lo digo yo ¿y has salido a correr alguna vez con él? sí muchas muchas sí sí se vienen los entrenamientos lo que te digo se vienen los entrenamientos y forma parte más de mi equipo más este lo quieren lo quieren ¿ya has hecho amiguitos en el club? muchos pues Miguel yo te le agradezco mucho que nos hayas contado aquí lo que haces con tu papi ¿eh? sí y solo quiero que me digas ¿tú crees que va a cruzar la meta, no? sí ¿sí? por todos los ánimos de todos los niños de todo el equipo yo creo que lo va a conseguir no tienes excusa no tienes excusa Miguel te quiero preguntar por cómo va a ser esta carrera para ti cómo la afrontas cómo la piensas correr voy a disfrutar cada metro cada zancada y cada paso en una ciudad que se vuelca que va a estar cada kilómetro y medio dos kilómetros un punto de animación diferente voy a gozarla yo he estado dos meses machatándome en el entrenamiento y ahora llega el momento de que quiero disfrutar quiero llegar en meta y quiero llegar vivo o sea no quiero llegar agonizando no quiero llegar fastidiado entonces el ritmo ni me lo marco ni los tiempos tampoco simplemente quiero gozar gozar de una ciudad que tiene una medalla de oro no una cinco medallas de oro ¿vale? y va a estar volcada y el tiempo creo que a los valencianos nos impide salir aunque llueva y haga frío creo que van a estar ahí a pie y se agradece más incluso un ánimo las palmas un grito de ánimo que es más importante que un entrenamiento bien hecho porque es ese momento que por lo que sea se te bloquean las piernas y ves a un nene con una mano extendida que te quiere chocar y das esas dos zancadas más rápidas para poder llegar y de echarla de mano el nene la cartulina los tambores la música yo que se bueno ¿cómo te visualizas entrando en meta? bien hablando sonriendo sonriendo disfrutando haber disfrutado de una sensación de oye 21 kilómetros que bien lo he hecho ¿quién me lo iba a decir cuánto tiempo hace que corres? llevo un añito llevo un año un año sí sí pero es que termino con esta y la semana que viene voy a Chirivella o sea otros 21 kilómetros más en Chirivella ¿vale? es no sé ¿qué me lo debía decir? nadie 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 te lo juro ni yo mismo que a veces digo pero ¿dónde voy? ¿qué estoy haciendo aquí? llevo 3 kilómetros y yo esto pero ¿qué me manda? ¿sabes? y los pensamientos van pasando y vas y vas y vas y llegas y has terminado y dices y si me dan más más es que la sensación llegar a meter y decir y si me dan más más no llegar agonizando y decir me muero aquí mismo no, no quiero llegar ¿cuándo es la próxima? ¿vale? esa sensación esa es la que yo busco y quiero encontrar este próximo domingo la siguiente pregunta es una vez corras un medio miras hacia adelante lo digo porque yo yo, eh personalmente ya lo he contado en este programa corrí el medio maratón lo disfruté enormemente pero no me llama el maratón ¿te pasa lo mismo o no te pasa lo mismo? lo veo para personas extraordinarias no me veo visualmente 3 horas y media 4 horas y media corriendo no me veo yo creo que ese es un gran mensaje y perdón que te corte Miguel porque al final la gente como decíamos antes siempre quiere más y es verdad que el running es muy agradecido y siempre te lleva a tener la posibilidad de dar un salto de calidad grande pero no todo el mundo tiene por qué correr un maratón y es un mensaje que hay que dar también a la sociedad ¿no? que se puede correr tranquilamente sin haber corrido un maratón en tu vida hombre hay un circuito urbano por aquí de 5 kilómetros y disfrutarlo y gozarlo y llegar y llegas a Mestalla y llegabas el año pasado llegas a Mestalla y te emocionas es la única vez que te vas a emocionar en Mestalla salvo cuando va en el Levante pero como no ha ocurrido pues esto pero bueno me da igual cualquier carrera de circuito divina pastora que se corra aquí en Valencia la goza la disfruto es que me gusta es una forma de ver Valencia sin tráfico un rollo falla pero un poquito más rápido ¿sabes? de lo que tienes bastante suerte es de que José Antonio Redola te haya pasado antes por aquí no ahora y te esté viendo tomarte una birra ah mira justo ahora José mira la preparación que llevo yo creo que él le da un sorbo si quieres pero bueno te han pillado ya me ha pillado me ha pillado hidratándome ah hidrataciones hidrataciones absolutas Miguel gracias por venir ha sido un placer yo quería hablar contigo porque sabía que a muchas personas le iba a ayudar tu testimonio sabía también que a mucha gente le iba a convencer el hecho de que hay que hacer deporte por dar ejemplo a nuestros hijos y que hay que integrar a nuestros hijos dentro de nuestro deporte y al final tú lo aunas todo a ver si alguien quiere hacerse amigo de este hombre y ver sus locuras en Facebook se llama Miguel Domenech Izquierdo yo no sé si él quiere más amigos o no pero lo acabo de vender en Andera absolutamente porque es un chute de energía enorme el que acaba dando cada vez que ha salido de una adversidad sí se supera allí te esperamos la meta va a estar Eva sí búscala bueno y cuéntale como vendrás hablando sí pues ya por hablar dos minutos más seguro que no no te cansas tranquila vos lo buscaré no tienes mi corazón espera Eva te muteo te muteo habitualmente ahora ya me está haciendo moving toda la tarde toda la tarde aquí venga a cerrarme el micro invítale invítale claro yo te espero con el micro puesto con el micro puesto y tú hablas ya y que te oiga todo el mundo sin problema sí sin ningún problema tranquila Eva Miguel es Domenech gracias por venir chicos un placer suerte en la carrera y en las próximas que vendrán sí y nos vemos nos vemos y que no sea trabajando no no nos veremos tomando las barritas proteínicas de aquel bar donde ponen sí sí te tengo que llevar bocadillos de 45 centímetros Eva te parece bien me parece perfecto yo voy el jueves tú vas el jueves enséñale a Eva que no es mentira estamos allá aquí está la foto ay que bueno tengo un hambre ahora pues yo me comería uno de estos tranquilamente yo me comería una hora también sí pues más de uno de aquí se ha comido uno de esos tranquilamente muy bien además vais con camiseta de correr como decirme Eva os he hecho el trabajo sí los mayores almuerzos se los pegan los ciclistas todo el mundo lo sabe los sábados por la mañana y los domingos por la mañana mucho más que los runners y los runners también ya pero los runners lo suelen hacer cuando acaban lo cual es coherente los ciclistas a mitad nunca he hecho ciclismo de carretera entonces no consigo comprender el hecho de llegar a almorzar eso lo entiendo perfectamente pero con lo que te cascas es un almuerzo en Valencia volver aunque sea costa abajo no lo veo pero esta cultura bonita que tenemos aquí en esta provincia que es vamos a buscar un pueblo que esté un poquito lejos que tenga un bar exacto y donde nos pongan un buen bocadillo y pues vamos a pasar la mañana pues siempre hay un pueblo y siempre hay un bar siempre así que en eso no fallamos chicos gracias y os esperamos en la meta muy bien Miguel Domenech y Miguel Domenech mini Miguel mini Miguel que se va a hacer más grande que el Maxi Miguel pues vamos a ver primero que se va a hacer más grande que se va a hacer más grande